Está frío, pero no está... Sí está frío, pero ahorita que ya empecemos a caminar... Ya no te va... Se nos va a quitar el frío. Está bonito, ¿eh? Está chido, ¿verdad? Está muy húmedo. ¿Qué es lo de estructuras, Bonnie? La que la gente las acomoda, ¿no? Sí, la gente las acomoda. Ahí a donde fui a la bicicleta de Santa Cruz, así está acomodado. Una... Estas las pusieron así como una casita. Bueno, está bien cuando las haces jugando. Pero hay gente que viene a hacer por cochinadas. Hay gente que las viene a hacer por cochinadas. Y esa está bien formadita. Sí, y buscan lugares estratégicos para hacer oraciones. Mira, aquí este lugar se presta. Porque mira, aquí sería... Este es un solo árbol, uno. Tienes dos gramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahí... Son tres árboles... Tres árboles en triángulo. Hacen tres... Son tres árboles en forma de triángulo. Y aquí, mira. Hacen la casita. Y aquí en medio, mira, Mónica. Forman un triángulo. ¿Sí, miras? Ahí está el triángulo formado, mira. Hacen la casita y un palo atravesado. Ahí está el triángulo en medio. Cuando son coincidencias, está bien. La gente viene y hace las figuritas. Pero... Hicieron una especie de casita aquí, en los tres árboles. Y aquí están seis. Este es uno solo. No son dos troncos, pero es un solo tallo. Un solo tallo. Tres, cuatro, cinco... Y seis. Seis árboles. Y aquí forman un triángulo con tres. Ando buscándote un trébol. Un trébol. Un trébolito. Muchos de esos son echaderos, Mónica. ¿Echaderos? ¿Qué son esos? Echaderos. Sí, abuelita. Y aquí está otra, mira. Mira, ahí está. Están todas las semillas adentro. Eso puede ser un racún. Sí, pero mira, ese también está bueno, este echadero. Pero no hay forma de que hayan entrado animales. Si miras que está tupido. Porque está todo... Está tupido, ajá. Pero está grande. Un trébol, un trébol de cuatro. Ay, no. Ahí está otra cueva. ¿Qué chida está esa? Está bonita, ¿eh? Me gusta. Mira, bajo el árbol. Qué perro no está. Sí, oye. Ay, 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 ay. Ella, como dice, no esperamos. Yo voy a inspeccionar. Ahí está en un echadero ahí, mira. Ya está un echadero viejo. Está en las ramas. Ok, vamos a ver. ¿Orinó la maya ahorita aquí adentro? ¿No? No creo. Hay agua. Ella no orina tan. Sí, oye. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son telarañas? ¿O es peor del We're in Man? No manches. Maya te sigue como si fuera su amo. Es bien convenciera, Maya. Ey. ¿Todo alguna foto de allá, no, Moni? Al video. Está suave, ¿eh? Este sí. Te voy a decir que en tiempo de lluvias, aquí en tiempo de lluvias, quiero que sepas que limpias con una pala, te pones una cobija y no pasa nada, ¿eh? Aquí puedes estar. Si te pierdes, ahí puedes. Sí. Tú me dijiste que de abajo hacia arriba. Todavía puedes aprender. ¿A ver? Todavía puedes aprender. Esa malla le vale la... Esa malla, es para la malla. Tiene que estar en la tía. Si sale un león, ¿Cómo este primero? ¡Sí! 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 ¡Sí!